Colorida, así lució el maquillaje de Shakira tras petición de sus hijos Shakira es una de las cantantes más auténticas en la actualidad. Con el paso del tiempo, ha demostrado que su talento y pasión van de la mano, razón por la cual da el 100% de su energía en el escenario. A sus 41 años, la intérprete ha demostrado que además de ser una talentosa mujer, es una excelente madre. En los últimos días, ha estado tan cerca de sus fans como de sus pequeños, quienes la han acompañado a algunas de sus presentaciones musicales alrededor del mundo. En relación a su aspecto físico, tanto en las presentaciones como en su vida cotidiana, la colombiana es conocida por llevar un maquillaje muy natural, y en ocasiones nulo, pero en esta ocasión, nos sorprendió con un exótico maquillaje que dejó sin aliento a sus fans. En la fotografía, la cantante aparece con un maquillaje poco usual en ella, pero que la hace ver muy fresca y jovial, delineó las líneas de sus ojos de color verde y eligió un pintalabio rosa natural. La de Barranquilla luce súper linda y natural pues, pese al inusual make-up que lleva, su esencia sigue intacta. Seguro te preguntarás por qué Shakira eligió maquillarse de esa manera si normalmente no lo hace, pues hay una gran y fuerte razón detrás de ello, fue a petición de sus hijos. Milan y Sasha fueron las personas quienes le pidieron a mamá que llevase ese exótico maquillaje que, sin duda alguna, le quedó genial. Maquillaje verde hoy, a petición de mis hijos, escribió al pie de la imagen, Green Makeup Today, at my son's request, saco una publicación compartida de Shakira.